Bueno, tal como iba diciendo, aparte de esto que hemos puesto por aquí y unas pruebas que se han hecho a través de esto, no me salía bien. Entonces lo que he hecho es volver a lo que es el chat GPT, hacer una pregunta en donde le digo ¿Cómo modificar Blender Cicles, valor especular de todos los objetos de la escena? Él me da un script, pero este script selecciona todos los objetos de la escena y entonces ¿qué pasa? Que cuando lo he puesto me tira un error que me dice que no hay material en uno, no sé qué, bueno. El error que estás viendo se produce porque el script proporciona todos los, o sea, las cámaras y todo. Entonces, claro, las cámaras no tienen especular, es un error. Entonces lo que hace es que me rectifica, me da este otro script, ya indicando que lo que tiene que recorrer, dijésemos, son las mallas y no las cámaras y las luces. Y con esta modificación sí que funciona. Por ejemplo, tenemos aquí, tengo esta escena donde vamos a ponerle el especular a 91, al verde le voy a poner a 800, este a tal y este a, bueno, aquí. Entonces, aquí lo que le digo es que lo ponga a 0,5, ¿vale? Y lo que hace es, y hasta me lo da en español, lo que no sé si se va a ver aquí en pantalla. Intera a través de todos los objetos, verifica si el objeto es una malla, que es la parte que antes no hacía. Verifica si el objeto tiene un material, si tiene un material. Intera a través de los materiales del objeto, o sea, busca todos los materiales. Si tiene un principal shader, o sea, el principal es este de aquí. Si estás utilizando otro sistema de nodos, la cosa se puede complicar. Y luego modifica el valor especular a tal. Y muy bien, y sí, sí, o sea, si nos fijamos, ahora este tiene especular a 0,51, como digo, cambió a todos. Corremos el script y automáticamente los pone todos a 0,50. Y bueno, especular, o porque he puesto especular, pero si le pongo el, no sé, el brillo, sea metálico o lo que sea, pues sería cambiar esta parte. Copiaré el script y te lo pego. Si es solamente para, como digo, con todos los objetos que tengan nodos con bsf, df, principal, o sea, principal, que es el que utilizamos siempre, que sería un shader, principal, bsdf. Si utilizas alguno de estos, la cosa hay que cambiar alguna cosa por aquí, aquí seguramente. Pero bueno, habría que probar. Y ya digo, o sea, el mismo, el mismo chat, cuando le indico que me da este fallo, el mismo me lo explica y me lo rectifica. O sea, puedes abrir en el chat una de esto nueva y es a acertar con la pregunta. Si a la primera no te sale, pues ver lo que te da de error, marcárselo y te lo soluciona. De momento nada más.